Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios, vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Alzar vuestras manos, batidlas a Él y decirle que sólo Él es fiel. Alzar vuestras manos, batidlas a Él y decirle que sólo Él es fiel. En la iglesia San Antonio María de Claret, La Redonda, en Urdeza, Guayaquil, había mucha fervorosidad y los fieles trataban al Señor con mucha fe y respeto en la Santa Misa. Pero algo cambió. Se dio un decreto que solamente se podía recibir la comunión en la mano. Esto hizo que muchos fieles se alejaran. Pero resulta que la imagen de la Virgen María que se encuentra al lado derecho del altar, comenzó a experimentar cambios. Según mencionan muchos fieles, la imagen se comenzó a tornar oscura desde que se decretó estos cambios en la Santa Misa. Ahora vamos a poner una secuencia de cómo la imagen ha ido cambiando hasta tornarse más oscura. La Virgen María de Claret La Virgen María de Claret